Mi nombre es Sebastián Modesto Zúñiga, residente de la vereda Las Yescas. El día de ayer me encontraba en Popayán, acompañando a una vecina que falleció. En el momento me llamaron unos vecinos de aquí de la vereda que mi vivienda se estaba incendiando. Inmediatamente regresé a la casa y cuando llegué, gracias a la colaboración de los vecinos y todo, y a los cuerpos de bomberos de Timbío que vinieron a intervenir en el incendio, pero pues igual siempre perdí lo que es las cosas materiales, lo que es cama, colchón, sillas, equipo, televisor, perdí las motos, perdí todo, digamos la ropa de las niñas, la ropa mía, el techo, toda la casa quedó, quedaron las paredes, quedamos con lo que teníamos puestos, y pues las puertas también, ventanas, todo fue violentado para tratar de apagar el incendio. Y pues le pido a las personas que tengan de buen corazón a bien me puedan colaborar en materiales como pues para volver a armar la casa, que es puertas, ventanas o techo, que me puedan colaborar a lo que bien puedan, con mucho gusto, les agradezco. En mi número, si algo, el número de cuenta, pues tengo es Bancolombia a la mano, el número es 0312-734-3829, a las personas que tengan buen corazón, cualquier ayuda se les agradece. ¿Con quién habita la vivienda? La vivienda es habitada por dos niñas, una menor de edad y otra mayor de edad y mi persona.